Ministerio del Interior Uno de los más buscados por el gobierno canadiense, por la justicia canadiense que había estado escondiéndose en nuestro país. En primer lugar, este ciudadano canadiense está buscado por la justicia de ese país, básicamente por delitos graves de narcotráfico, de lavado de activos y otros más. Este individuo había estado aproximadamente por dos años en nuestro país y luego de una operación importante de articulación del trabajo de nuestra policía y el bloque de búsqueda y de una coordinación específica con Ameripol, se logró hacer este operativo el día de ayer y la captura también de este peligroso delincuente que será deportado de manera inmediata a Canadá.